hola no peines sirve el polar vantage v para traer running pues eso es lo que vamos a comprobar esta mañana aprovechando que el tiempo ha dado parece una tregua tanto de lluvia como de frío no hace el frío que había último en los últimos días voy a aprovechar para probar el vantage v entra él va a ser una ruta corta que suelo hacer 12 kilómetros aproximadamente pero bueno suficientes para comprobar si el vantage v sirve para traer running bueno pues estamos en faena y me parece que va a ser día de barro estoy aquí por el tobogán este que habéis visto en algunos vídeos y barro barro porque ha llovido estos días así que este es un monte que suele haber bastante barro así que a ver cómo acabamos el tema es que no nos quedamos de momento llevo sólo dos kilómetros 700 y la lectura que está haciendo de la frecuencia cardíaca el vantage v hoy no va hoy seguramente porque por los cambios de ritmo cambios de ritmo cambios que provocan a su vez cambios en la frecuencia cardíaca de subida bajada y que por mí ahora marca 106 no sé si se ve bien ahí está 104 a ver eso es 103 104 vaya y fijaros 143 40 pulsaciones ahora de diferencia lo que va guay la medición de la distancia han clavado los dos ahora eso sí me mola me sigue molando lo de la potencia curioso y me mola hoy castillo de escribel y aprovechando lo que tenemos aquí fijaros 815 793 el vantage v vaya vamos a ponerlo a ver cuánto nos ha medido 803 el fénix 5 ya veis que se acerca aunque van muy parecidos se acerca más el fénix 5 no tiene la posibilidad al menos no lo he visto en el vantage v la posibilidad de calibrar el altímetro barométrico entiendo que lo hace de forma automática pero también sería un aspecto mejorable bueno o que se diera esa opción salvo que fuera infalible y nos aseguren que no se va a descalibrar nunca habéis visto los pitidos del del lap de un kilómetro de cada kilómetro que han ido casi clavados guay lo que sí que dicen que puede ser que meta por alguna actualización es el back to start es decir que te dice te va guiando cómo volver por donde has ido que está bien pero eso no te permite seguir una ruta un track que previamente te hayas marcado es decir vas a no sé dónde de vacaciones o lo que sea no conoces la ruta la marcas o sea te bajas el track lo cargas y lo sigues pues eso no y eso para trail a mí me parece vital vital creo que os voy a poder enseñar la pantalla sin reflejos o con menos reflejos del vantage v con la medición de datos de potencia fijaros se ve algo mejor verdad potencia arriba actual ahora va a ir bajando pues tipo ahora potencia media en el medio y potencia máxima vez se ha parado arriba potencia cero los tipo no vamos en marcha se va a mover la imagen porque no tiene la estabilización del agua por este el iphone pero veis como ya ha empezado a moverse la potencia arriba verdad el campo de arriba pues ahora los recursos 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 que hay que tener bueno pues volvemos a tener niebla arriba como último día bueno el último día está más cerrado bonito es por rampa del 35 por ciento aquí y 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues he subido ahí arriba a la cruz para ver si había un cartel de la altitud y enseñaros la altitud que marcan los dos, pero no había. No me acuerdo, hacía tiempo que no estaba justo en la cruz. Y nada, ahora voy a bajar por el mismo sitio a ver si puedo porque hay mucho barro, mucha pendiente y es difícil subir, así que bajar también lo será. En fin, nada, aquí seguimos con el Bantachu, probando la entrada de rally. Bueno, pues si os parece, ahora que llevamos un poco más de siete kilómetros, vamos a ver qué datos van registrando uno y otro. Me caigo. ¿Veis? Que resbalaba. Siete kilómetros, doscientos cincuenta, ciento treinta y cuatro pulsaciones por minuto. Ciento veintidós pulsaciones por minuto, siete trescientos. Altitud, setecientos diez, ascenso, quinientos treinta y dos, descenso, trescientos setenta y tres. Ascenso, quinientos treinta y siete, veis cinco metros de diferencia. Y descenso total, trescientos setenta y ocho, también cinco metros de diferencia. En altitud, setecientos veintiuno por setecientos once que estaba midiendo. Bueno, pues ya veis, datos bastante, bastante aproximados en los dos casos, ¿eh? Escasas diferencias, escasas diferencias. Así que, bien, desde ese punto de vista, guay. Aunque tengo que decir, bueno, luego veremos ahora la frecuencia cardíaca media y todo eso, pero sí que es cierto que durante la subida el Vantachube ha registrado bastantes diferencias en la frecuencia cardíaca. Bueno, peiners, entrenamiento terminado, mucho barro, pero bueno, también se ha disfrutado. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en actividad de correr y en actividad de bici. Es decir, mostraros las primeras impresiones en trail running. Me ducho, desayuno, que no he desayunado, y os enseño actividad registrada y comparativa con lo que ha registrado el Fenix 5 con la banda HRM Run. ¡Vamos a ello, peiners! Oye, de esto que llegas a casa, miras el móvil y ves en redes sociales que el puto amo del atletismo, Martín Fitt, ha conseguido el récord del mundo de mayores de 55 en 10.000 metros, en 10K. O sea, es acojonante. Martín, el reto que se propone lo consigue. Es un puto ejemplo, o sea, es incansable. O sea, se terminan los calificativos con este grande del atletismo español y mundial, que ha hecho historia y lo sigue haciendo, eh. Consiguió los Six Majors y ganar en su categoría de edad, en los Six Majors, es una pasada. Enhorabuena, Martín. Bueno, he hecho este Kit Kat, que me parecía, joder, es que me lleva una alegría. Bueno, os voy a enseñar cómo ha registrado los datos el Polar Vantage V y la comparativa con el Fenix 5. Bueno, vamos a ver. Estos son los datos. Esta vez he puesto en la parte izquierda los datos del Fenix 5. Vamos a bajar. Bueno, ya veis que la actividad es la misma. La de hoy. Entra el Running. Esta con el Fenix 5. Vamos a ver los datos que ha registrado. Bajamos, bajamos, bajamos. Vemos. 12 kilómetros, 140 metros. Vamos a ver lo que ha registrado el Polar. Fijaros. 12,06. Habéis que parecido. Así que bien. Vamos a un registro donde ha habido diferencias. Frecuencia cardíaca media, aquí con la banda HRM Run, 144 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca media por 165 de frecuencia cardíaca máxima. Aquí, 125 de frecuencia cardíaca media por 157 de frecuencia cardíaca máxima. Aquí sí que ha habido diferencias. Es cierto que en la frecuencia cardíaca media y máxima tampoco es que sea una diferencia muy grande, pero sí que es cierto que a lo largo del entrenamiento, en diferentes fases, cuando consultaba el reloj, veía diferencias incluso de más de 20 pulsaciones. O sea, cuando sobre todo en subidas, cambios de ritmo y así, la diferencia era sustancial. Vale, vamos a los datos de altitud. Vamos a ver dónde los tenemos por aquí en el Fenix. Ganancia de altura, 668, altura perdida, 664. Vamos aquí. Ya veis que registra más datos de altitud, como la altura máxima y la altura mínima. Bueno, decía, 668 desnivel positivo y 664 negativo. Vamos aquí y encontramos 655 de positivo. Recordad que el Fenix 5 ha registrado 668, diferencia no muy grande, y 650 de descenso por 664 del Fenix 5. Con lo cual ahí, bueno, pues bien. Y luego, por último, otro parámetro que podemos comparar es el de la cadencia. Cadencia de carrera media, 141 pasos por minuto, con una máxima de 256, y aquí 76 pasos por minuto y una cadencia media de 108. Hostia, mucha diferencia. No sé, no sé a qué puede responder esa diferencia. Más calorías, calorías que ha registrado el Polar, 1502 kilocalorías. Vamos a ver dónde está. Aquí, 1254. O sea, 300 pulsaciones, 250 pulsaciones, perdón, 250 calorías. Mucha diferencia también. Y aquí tengo que decir que antes de iniciar la actividad, he puesto las zonas de frecuencia cardíaca en Polar Flow, las que son las mías las buenas, tal y como lo tengo en Garmin Connect. Así que, bueno, ya veis qué diferencias sustanciales. Bueno, aquí, interesante, datos de potencia. Que eso no lo vemos en el Garmin Connect. ¿Veis? Sí que es cierto que aquí, veis, tenemos más datos que en Polar Flow. Pero bueno, ya haremos una comparativa. Este no es una comparativa. Haremos una comparativa. Hoy tengo que cambiar aquí el calzado. Bueno, esto no es una comparativa entre los relojes, sino simplemente para que veáis la fiabilidad de los datos registrados por el Polar Vantage V. Bueno, pues ya habéis visto las diferencias en los registros. Entonces, respondiendo a la pregunta del título del vídeo. ¿Polar Vantage V sirve para el trail running? Sí, pero creo que faltan registros importantes para esta actividad de trail running, como son la pendiente, como son el poder meter tracks para seguir rutas y datos, por ejemplo, barométricos como la presión, el aviso de tormentas. Eso tienen otros relojes de otras marcas y para este tipo de actividad, pues me parece que son importantes. Veremos a ver si en futuras actualizaciones Polar mete en el Vantage V estas posibilidades de meter estos datos. Entonces, ¿sirve para trail running? Como digo, sí sirve. Tenemos datos muy importantes y la potencia a mí me flipa, me sigue flipando. Pero ya digo que faltan otros datos que son muy, muy, muy interesantes. Sin más no opinas, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Dejad en comentarios qué os parece. Si no estáis de acuerdo, pues también, obviamente, decirlo. ¿Cuál es vuestra experiencia si tenéis un Vantage V y lo habéis utilizado para trail running? Y seguimos con las pruebas. Si no os habéis suscrito, suscribiros. Suscribir sus, como suelo deciros. Y darle a la campanita. También, si os gusta el vídeo, dadle al like, que os lo agradecemos. Porque así sabemos si os gusta o no os gusta lo que publicamos. Si tenemos que cambiar algo o no, también, decídnoslo. Y nada, no penes, que no me lío más. Hasta luego, no penes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!